Guillermo Moreno hizo su interpretación del miércoles en que, tras un mensaje de Mauricio Macri, la cotización del dólar superó los 34 pesos. El mercado le dijo a Macri que se terminó el juego. Le dijo como George, su hijo, a Saddam Hussein, Game Over, aseguró el ex funcionario K en el programa Animales Sueltos. ¿Qué significa esto? Que el presidente salió a explicarle al pueblo que tiene el financiamiento para 2019, pero el problema es que 2018 no cerró. Ahora, ¿por qué no cerró? Porque las cuentas están mal hechas, continuó el ex secretario de Comercio antes de criticar duramente a los funcionarios del área económica. Mira, también Macri pidió al FMI adelantar los pagos, pero no despejó las dudas y el dólar saltó a 34 dólares con 40 centavos. Estos muchachos no son aptos técnicamente, aparte de ser vagos. No saben. Calcularon mal el sector externo y el fiscal, dijo Moreno, que también los calificó como burros. Además, definió la tormenta actual como una supercrisis. La supercrisis implica que, en dos años y medio, estos muchachos del gobierno, generaron las mismas inconsistencias macroeconómicas que hicieron colapsar al gobierno de Raúl Alfonsín en el tema fiscal. Cuando Alfonsín se fue, el déficit fiscal era más de 12 puntos del PBI. No conforme con eso, generaron los mismos desequilibrios que colapsaron el gobierno de Fernando, de la Rúa en términos externos. Mirá también piden elevar a juicio la causa contra Moreno por los datos del INDEX sobre el final, reconoció parte de la herencia dejada por el gobierno K. Ahora, está en claro que nosotros dejamos una economía con problemas, ¿quién puede negarlo? Pero sería necio negar que esos problemas ellos los agrandaron, les dejamos déficit fiscal, cierto, pero lo duplicaron, expresó Moreno, con cierto grado de autocrítica. Entre 5 y 6 puntos de déficit fiscal dejó el chico de ojos azules, por Axel Kicillof, un déficit relevante. Ahora, estos bestias lo duplicaron, ¿quién es más malo?